Música Estamos viendo ahora justamente como estamos bajando las máquinas que esta firma adquirió desde Alemania de la firma Stoll. Son seis máquinas de prenda completa, es decir que no necesitan proceso de costura, así que vamos a estar todo el día descargando estas máquinas. Música Como ven hay una logística bastante importante en cuanto al movimiento de máquinas, las mismas llegaron con un camión desde el puerto de Mar del Plata y a través de un Clark se van moviendo todas y se ubican finalmente en pasillos los cuales van a producir todos estos pasillos el mismo tipo de tejido, es decir prenda completa sin costura. Música 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 Música